¡Suscríbete al canal! Y importante con la imagen de antes Voy a seguir haciendo el escaso Hasta esta misión Y si no, me las van a pagar Y voy a seguir con la Con la skin clásica de Dante Que es la que me gusta más Así que vamos a continuar Ahí está cargando y esperemos que se cure Vamos, vamos, vamos Y empecemos ¿Estás ciego desde hace cuánto? Cientos de años ¿Seguro que conoces el camino? Como la palma de mi mano ¿Estás loco? Se me olvidaba Tú y yo vemos las cosas de manera diferente Ver las cosas de otro modo abre nuevos caminos ¿Cómo? Ok Tú solo ves maldad en mí Porque soy un demonio Se drogó, güey Intenta abrir tu mente Todo es cuestión de perspectiva Ok Oh, la hueá de la raja, güey Como te dije Yo veo las cosas de otra forma Nos vemos más adelante Te enseñaré algo Oh, pensé que me iba a caer Que hueá no iremos a encontrar ahora ¿Para que no hay nada? No No, no hay nada Ahí es Toma Buenas ¿Qué hay para acá? Hay plata detrás de la reja Escuchan estos culiados Hola Hola, olí, 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 olí ¡Arañón! Buenas ¡Felicidas! Puedo escuchar, güey ¿Dónde está, güey? ¿Por aquí? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¡Ah, está ahí! Buenas ¡Abrete, abre, 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 abre! ¡Abrete, abre, abre! ¡Buena! Listo, tengo 25 Ya me faltan pocos, güey, me faltan pocos ¿Qué han dicho? Se llamaba Asiel Una ancestral Nephilim, como tú No sabía que había otros Los Nephilim eran la tercera raza Desgraciadamente los persiguieron Y los mataron ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios Pero a diferencia de ellos Los Nephilim podían cruzar mundos fácilmente Eran formidables Lo que los convertía en una amenaza Como yo Y como tú Y por eso lo quieren matar Si vieron el gameplay de De Bioshock Que tiré así como de forma random Me encontrarán razón Cuando les digo que esa estatua Se parece un poco A la estatua del ángel Que estaba ahí en la En la plaza central Antes de que quedara la cagada ¡No, coche de su madre! Hola, chubucha Sale, viejo Llega, llega, llega ¡Oh, con cuéa! Llega, 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 llega Buena Buena ¿A dónde? Vaya Llega, 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 llega Buena, buena, buena Bueno, como les decía Se parece un poco a la estatua Que está en la plaza central Buena La hice ¿Qué es eso, buen? Hola, buena ¿Qué? Qué bonita, buen Bruja No, es un puto Demolito Mierda Hola, buena Brigia Mierda Toma, mierda Muérete Muérete rápido Oh, buena La puedo tirar de vuelta Oh, se fue a la mierda Toma Toma Que te duela Toma Buena Hasta luego Te voy a admitir que esta barriga Nephilim What? Vale Así él es la clave Oh, arañas, arañas, arañas Pa' allá Sacamos esto Pa' allá Y subimos Oh, buen La hueá, genial Y ahí ahora pa' allá Pa' allá No, por la chucha Ahora sí Ahora sí la hago Luego para allá Así él, weán ¿Me reconoció? Listo ¿Qué es eso, weán? What? Oh, de nuevo, weán Esta era tu casa Esta era tu casa No me acuerdo Oh, como que ya entiendo Cómo concuerda esta hueá Así que lo que estoy liberando Podría ser como el potencial De Dante Una hueá así, ¿o no? Oh, la hueá es genial ¿Quiere aparecerme ahora? No tengo ni puta idea Por lo menos estas misiones No son con tiempo Solo, bueno Bien Veamos qué pasa Yo digo lo mismo Arañas Luego para allá ¿Tan rápido? Toma 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 Lo liberé, weán Lo liberé, weán Qué hermoso Dante, estás aquí Porque no fui capaz de protegerte No sabes cuánto lo siento Tu padre se enamoró de mí Ese amor transgredió los límites ancestrales Elegimos nuestro camino A pesar de lo que eso suponía Nunca nos arrepentimos de ello Pero no te dimos otra opción Querido hijo Ahora Por fin Puedes elegir Tendrás un gran poder Un poder Que te permitirá forjar tu propio camino Y ser quien eres Eso hijo mío Es la libertad Sé valiente hijo Te quiero Ay, concha de su madre La huevilla Nueva habilidad desbloqueada Suspensión demoníaca Dante muestra su verdadero poder con la suspensión demoníaca Y desata el caos en el escenario Lanzando al aire a los enemigos Que lo rodean sin que puedan hacer nada Oh, qué hermoso Para activarla serían L y R al mismo tiempo Ah, super Oh, esto va a ser hermoso Suspensión demoníaca Atacar a enemigos Llena la barra Ah, ya Al atacar a los enemigos Podemos llenar la barra de poder Ya, ya Suspensión demoníaca Cuando la barra Este por encima Del nivel mínimo O sea, la línea que pueden ver ahí marcada Dante puede activar la suspensión demoníaca Ya Vamos, concha de su madre Oh, concha de su madre What La wea hermosa wea No excluyó el saco Suspensión demoníaca Cuando esté activa la barra De suspensión demoníaca Se va a ir con cimiento O sea que Que tengo que atacarlo rápido Bien Mierda, mierda, mierda La wea hermosa wea Chao, culiao Chao Concha de su madre No me espira Hola wea, genial ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes mi nombre? Qué hermoso wea Dante Buena Ah, sí, la torre Ya voy Con razón los weones Me dijeron que ocupara La skin normal Puh, weón Así que esto era Buena cabrón Ahora sí que les creo Todo lo que me digan Weón Bueno, no todo Pero ustedes me entienden Ah, llegaron de estos culiados Mierda Oh, monos culiados Igual de que Igual de gris Sama culiado Oh, se enojo Toma 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 Oh, llegaron las brujitas Mierda Toma 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 Muérete rápido Toma 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 Mierda Toma 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 Oh, mierda Oh, la buena brifia Toma, culiado Toma Toma Que se duela Toma Mierda, me cago a la buena Mierda Toma Toma, toma 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 Oh, la buena brifia, muérete ya Bueno cabros, como les decía Los cabros me dijeron la verdad Era super importante el skill normal En esta misión Si se dan cuenta O sea, les voy a dar una pequeña pista El estilo que tienen ante los juegos anteriores Es debido a lo que pasó recién A cierta cosa que pasó hace unos momentos atrás Es lo único que les voy a decir Tendrían que ser muy estúpidos para no darse cuenta ya de lo que está pasando Sin ofender obviamente Eso va con cariño Ya Y para donde chucha hay que ir ahora Tengo que subir, ¿cierto? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? Ah, por allá Por allá, ¿verdad? No ¿Por dónde tengo que subir? ¿Por acá? Sí, es por acá Ya Entonces sería por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Por allá Buena mejora Tengo dos mejoras Veamos que puedo mejorar Erics Carga Ojo de serpiente Pisotón Overcut ¿Qué era carga? Ah, esa weá Ya voy a dejarla a nivel 2 Y habilidades Ah, esa era la weá Que estaba como O sea, bloqueada Una weá así Qué hermoso Voy a mejorar Ivory Y Ivory Porque parece que no tengo nada Así como muy bueno en ella Tormenta Ah, es la única weá Que tengo Nada Arbate Eh, juicio final Arrebato Caída Arrebato Temblor Temblor Sí Voy a mejorar Y con eso ya serían las mejoras Objetos Tengo mil nueve Tengo casi dos lucas Está súper cara la estrella Voy a comprar una Añada Y Y Y Y Y Esa estrella Esa guiñaca ¿Para qué esta weá? Recupera toda la suspensión De Oh Ya Una de esas Esferadora ¿Por qué no puedo? Ah, ya La tengo llena Por la chucha Bueno, ya no importa Voy a comprar otra de estas Y con eso ya estaríamos listos Ya Luego ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí no puedo ¿Será por acá? ¡Arañas! Buenas Casi no llegué Pero Pero igual La hice Buenas Oh, quiero matar a ese weá A ver No Por la chucha A ver ¿Cómo lo hago? No puedo disparar No le llega nada Fuck Fuck Ah, por la chucha Oh, buena Al fin Buenas La hice La hice Y ahora Ay, de nuevo Oh, conchazo Madre No Ah, bueno Da lo mismo Era Consejo Consejo Arpía Caída Las olas De la arpía Se pueden destruir Con la Al agua Que le dije Sobre las palomas De él El chico Que no lo pasó Chao Una menos Que otra Listo Que genial weá Toma Caete pronto Muérete Le hice Mierda El escudo Bueno A ver Muérete Buenas Toma Buena No Toma Toma Muérete Muérete Rápido Mierda Oh, lo mandé a la mierda Y saqué una lorchir Muérete rápido Muérete Muérete Buena Toma La hice Oh, llegaron Bruja Mierda Mierda Me cagó La buena Quería ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? Ahí está Mierda 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 No No Fue la chucha Oh, casi Oh, casi me caí Buena Bruja Mierda Muérete Tío 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 Rápido Oh, la guay La guay Que sigue Mierda Oh, me va a matar La buena No No No, 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 no Vida 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 Uh, espía De mierda Muérete Valiste Verga Toma Se duela Muérete 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 Estareis muy ricas Tú Muérete Pero 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 Te morí Muérete Me tenis Chato Listo Más vida No tuve que Oh, por la chucha Oh, miren Allí hay una llave Oh, acá hay platita Esta guay Sirve harto Bueno, como les decía Eh Estas brujas Quitan caletas Pero Si ustedes ¿Cómo se llama esto? Si ustedes Les quitan La guay Es que les van a tirar Y se la devuelven Eh Las dejan Un poco tontas Y es más fácil Para ustedes Matarlas Y Es un consejo Que les dejo yo Así De parte mía De parte de Copeland ¿Y ahora qué? Qué pasada Ven aquí ¿Qué pasa? Has encontrado Tu demonio interior Pero todavía Tienes que descubrir Tu verdadero potencial Lo que quiero Es matar a un rey demonio Llamado Mundus Y si matas a Mundus Y si matas a Mundus ¿Quién no ocupará Su lugar? Ahí está la cosa ¿Qué haces para adentro? Y bueno Eso era Lo que yo quería Explicar O sea Lo que Lo que Ah Lo que yo quería Demostrarles a ustedes Ahora Era sobre Que O sea Lo que me dijeron Mis amigos Sobre lo importante De que yo Ocupara La skin De ahora Lo que pasa Es que Los orígenes De Dante Anarchy Bueno Lo que les explicaba Era que Los orígenes De Dante Desde el primer juego Como que Igual se explican Un poco Pero De cierta forma Aquí Que Como lleva el pelo Blanco Y todo eso Y eso Porque Como él encuentra Su demonio anterior Su pelo va cambiando Y se parió Bueno y eso Espero que le haya gustado Mucho el video cabros Espero que estén Super bien Gracias por ver esto Unanse a nuestro círculo Nos ayudarían mucho Nos harían muy felices Y Bueno nos vemos Aquí en otra edición De Jevin McCry Aquí en Su canal favorito En Double DCP Bueno eso Muchas gracias Y nos vemos aquí En En la próxima Chao chao Bye Cuídense